Música 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 Hola raza aquí andamos en una masacre de árboles el señor esta casa la acaban de remodelar entonces van a poner un fence ahí y pues dijo que le quitamos todos los árboles y así lo dejamos dos pies para arriba porque con las caberos los van a los van a sacar entonces ahorita pues ya con este se va solo no le hace entonces ahorita lo que vamos a hacer vamos a tirar este este pero yo ya no me lo quise subir ya me lo quise subir porque está bien seco entonces la verdad todas las ramas están arriba de la casa y le voy a estar pegando el roof entonces vamos a tirarlo completo mejor para no estar batallando entonces pues vamos a amarrarlo de este lado ahí hay que quede vamos a amarrarlo de este lado ok entonces para eso traigo mi polea aquí es una polea de ICC es de media esta es de media entonces la idea de este de este jale es redirigir el jalón porque no tenemos lo vamos a jalar con la camioneta esta la camioneta y aquí vamos a redirigir el jalón con esta polea entonces ahorita ahorita ya habíamos cortado este árbol este bay entonces aquí lo vamos a a redirigir el redirigir el jalón redireccionar entonces esta polea pues ya trae la la eslinga automática o o quitapón entonces a ver como queda la medimos aquí ah esta muy chica vamos a hacerla un poquito más grande esta aquí se estira un poquito a ver a ver ahí ahí se siente bien ahí pasa ahí esta bien esta no ocupa a ver si apreta la soga eso y aquí ya va a quedar redirigido el jalón ahí está a ver si amarras a lo otro que viene por favor hay que asesionarme porque no se va a salir pero no se sale porque esta se apreta esta se apreta esta se apreta y aquí puedes agarrarlo a troca y ahora decimos así y voilà ahí esta le voy a poner una aquí nomás para estar más seguro pero ese no se apreta y se recorre pero nomás para pero nomás para ahora sí jálale ahí por favor que me toca vamos a ver cómo cómo se redirecciona el jalón échale muñeco échale despacito dale 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 ahí está ok dale un poquito más a ver ahí está eso ok vamos a checar la soga aquí a ver esta pues ahí está bien tensa desde aquí está bien tensa la verdad se siente bien no creo que se va a cortar ok le voy a empezar a hacer la fesca vamos a empezar a hacer la fesca como le digo como le digo si se fijan este nudo ahí está bien apretado y no se corrió mire y para quitarlo está bien fácil ahí va dale bochita van las chaparreras solo por cuestiones de seguridad a la chita deseados si la suerte Ok, para este jale Vamos a agarrar la 461 Esta jala bien Ok Voy a quitar este de una vez De una vez Porque este Puede que nos Voy a tirar uno Nomás Así es como queda la face cada una Ok Voy a tratar De salvar este Voy a tratar de salvar este Pero No cree que Me interesa mucho salvarlo Dijo el señor que no haya problema Ok, le voy a hacer la pesca pues Voy a hacer la pesca Ok Y la idea de amarrarlo de la De la pata Es que Por ejemplo Si yo la amarro allá de la copa Puede que la quiebre la copa Antes de que haga el corte Entonces La amarramos de la pata Porque redirecciono yo el jalón Entonces Hace presión El jalón del árbol Y no Jalaríamos Y se llevaría la copa Ok Vamos a empezar con la pesca Pues aquí están las ramas Arriba de la casa Vamos a ver Vale pues Ok Jalele poquito ahí Poquito nomás Pocheta Poquito ahí va Asegiremos el jalón Chancy le pega Esperemos y no Ahí está bien ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Y pues ahí que borras Fesca Neta Algo bien Salvamos Esta es la línea Salvamos la casa Y pues ahí está Una pesquita La neta Pues se miraba más seco Pero si tiene buena carne Entonces Pues ahí está Entonces aquí nos despedimos este video Entonces nosotros ya nos vamos Porque el trabajo Nomás de este día Era retirar todo Y el cliente Va a entrar un escabero Y ya lo va a levantar Nuestro trabajo consistía En cortar Cortar los árboles Y era todo Ok Raza pues entonces aquí nos despedimos de este video Espero les haya gustado Espero Y ya hayan aprendido Yo siempre trato de compartir algo Y trato de explicar Y que aprendan algo Yo también ando aprendiendo Andamos aprendiendo pero compartimos También algunas veces Lo que hacemos Y si les ayuda Denle like, si les sirve este video denle like Suscríbanse al canal Y ahí andamos en los comentarios Raza Entonces vale pues nosotros ya nos vamos Adiós